¿Primer presidente de México? Guadalupe Victoria. ¿Cuál es el elemento más abundante en todo el universo? Ay, qué fácil. Obvio, el hidrógeno. Guau, Ángela, eres muy inteligente. De grande, quiero ser igual que tú. Vas a ver que sí, Changito. Con esfuerzo y dedicación, todo se puede. En serio, Ángela. ¿Tú crees que te esfuerzas lo suficiente? Eh, sí. Creo que sí, papá. A ver, ¿qué es la entropía? Es un... ¿Qué son los calores específicos constantes? ¿O una sustancia incomprensible? ¿También sabes eso? No, no sé. ¿A que no? Claro que no, no sabes nada. Y no te vas a mover de aquí hasta que estudies de verdad. ¿Me entendiste? Pero íbamos a ir a comer con mi mamá. ¿Ah, sí? Pues como tú quieras, Ángela. Te recuerdo que tienes un examen diagnóstico y el promedio más alto va a ser el representante de tu generación. Así que tú decides si te vas a comer papitas con tu mami o si cuidas tu futuro. Sí, mi amor. Nos vemos otro día entonces. Te amo. Bye. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ay, don Tomás. Me acaba de hablar mi niño Santi para decirme que no puede ir a comer conmigo. Ángela tiene mucho que estudiar. ¿Otra vez? Ay, sí, hombre. Yo estoy bien preocupada por Ángela. No quiero que mi niña se vuelva igual a su papá. ¿Cómo que igual? Pues ya veo que se porta como un hombre encantador frente a todos, pero la realidad es que es un maltratador psicológico. Y Ángela está dispuesta a cumplir todas las expectativas, aunque eso signifique ser grosera conmigo y no verme. ¿Le confieso algo? Sí, sí, sí. Antes de que nos divorciáramos, me dejó de hablar por meses. Ah, caray, ¿en serio? Si aquí parecía que la trataba como reina. Ya lo dice el dicho. Aunque mucho brilla, no es de oro la ibilla. Papá, pregúntame lo mismo de hace rato. Ya me lo sé todo. No, yo creo que mejor que no. ¿Pero por qué? Porque no creo que sepas un carajo. Y no me quiero dormir de malas. Llévame la enfermería o diles que me duele el estómago. ¿Cómo crees, Santi? Ya, no te preocupes. Para ti es fácil decirlo porque eres la más popular e inteligente de la escuela. A ver, Changuito, por nuestras venas corre la misma sangre y tú vas a lograr brillar tanto como yo, ¿ok? Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, ¿estás bien? ¿Roma? Ay, te extraño mucho. Roma, eres tú. Te ves muy bonita. Gracias, Santi. Oye, pero por poco y no te reconozco. Ay, no es para tanto. Es que me estuve juntando con mis primas de Veracruz y me dieron a hacerme un cambio de look. ¿Te gusta? Sí, está... Está padre. No inventes, ya casi empiezo el examen. Ay, sí. Bueno, deja... Dejo a Santi y ahorita te alcanzo, ¿va? Sí, te vamos. Ay, qué padre que fuiste de vacaciones, Roma. Nos tienes que enseñar fotos, ¿eh? Sí, y también dinos quién te hizo el pelo porque te quedó increíble. Ay, ya no me digan que me chiveo. Hasta los de la escuela dicen que eres la más bonita. Oigan, ya les conté que este año Elías y yo vamos a ser novios. ¿Elías no es el que es crush de las dos desde secundaria? No. Bueno, sí, pero equis. El punto es que él esté enamorado de mí. ¿O no, Roma? Pues, no sé. O sea, puede que a Elías le guste a alguien más, sí. Hola. Vamos. Hola, mami. Hola. No se extrañen. Ay, Roma, qué guapa. Gracias. A ver, aquí tienes, Evangelina, un pastel de chocolate sin nueces. Gracias, Pedro. ¿Por qué sin nueces? Porque Santi es alérgico. Es que también es como mi hermanito. Vámonos. Muchas gracias. Pásenme. Ay, qué bueno. ¿Vales con todo? Sí. Nos vemos. Adiós. Cuídete. Adiós. Hola, campeones. Uy, ¿te vas a comer todo eso? Te vas a poner igual de gorda que las hermanas de tu madre. Oye, no digas eso, Gregorio. No, está bien. Mi papá tiene razón. Si quiero ser exitosa en la vida, tengo que cuidar mi imagen. Ángela, ve a acostar a tu hermano. Adiós, güey. Adiós, mamá. ¿Qué tal? Aprendió bien, ¿no? ¿Qué te pasa? No está bien que le digas esas cosas a Ángela. ¿No está bien que la guíe por el camino del éxito? Mira, afortunadamente me gané la custodia de los niños y van a ser igual de exitosos que su padre. No como su madre. Ángel, en ella mejor vete a dormir. No, de veras, fue un gran trabajo. Muchísimas gracias. Y felicidades. Hola, papá. ¿Qué haces aquí? Ay, princesa. ¿Cómo que qué hago aquí si ya sabes que soy uno de los donadores principales de la escuela? Ay, muchas felicidades por su hija. Es uno de los orgullos de la preparatoria. Es un gran orgullo para mí también. Es una niña extraordinaria. Así es. Muchas gracias. Nos estamos viendo, Gregorio. Claro que sí, directora. Y tú mejor vete. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Cómo que qué me hiciste? Me hiciste quedar en vergüenza como siempre. Olvídate de ser la mejor, ¿eh? No sé si te diste cuenta que no eres la calificación más alta del examen. ¿Cómo? Entonces, ¿quién fue? Roma. Roma fue. Así que vete olvidando de todos tus lujitos, Ángela. De aquí para adelante te vas a ir caminando a la casa sola, tú, todos los días. ¿Me entendiste? ¡Papá, paví! ¡Papá! ¡Ay, campeón! ¡Vamos! Así nunca se va a romper, ¿eh?